Llama el tic-tac de tu corazón Y camanga el sabor ¿Sabe? ¿Sabe? ¡Mania! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Mania! ¡Noventa y cien! ¡Animo señores! ¡Latitud a sus ciudades! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Sabe! ¡Sabe mi corazón! ¡Tramasarines! ¡Y llamó el traje! ¡Alicito está aquí! ¡Que bonito es amor a Dios! ¡Nos ha mangado por mí! ¡Para la cuida a mi la morir! ¡Ese es un poquito conmigo! ¡Seguido dispuesto que yo! ¡Sabe! ¡Oce ya en Argentina! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡A mi guía! ¡A tu golpe más! ¡No la aguantaría! ¡En tu mente la luz! ¡Al noche ya la eche de conmigo! ¡Germano! ¡Dia! ¡A mi viaje! ¡No son vos! ¡Puedo ser! ¡Venga famoso mi pie! ¡Mi tu vida es Amoraví! ¡Puedo ser! ¡Tara calle a 12! ¡Dante que! ¿Y cómo se llama? ¡El tínco! ¡A mi guía! ¡Noventa y siete! ¡Me puede parar! ¡La hermosa lunita! ¡A la noventa y siete! ¡Para la tuja le pones que es! ¡Puede fallar! ¡Lucky y su amor! ¡La chica come a veras! ¡Sabrosura y sonridera! ¡Este es un famoso Raúl famoso! ¡Fuantadín! ¡Anita! ¡Me puede fallar! ¡Ya! ¡No! ¡Vamoso se más! ¡No más a Miguel! ¡Para Miguel! ¡Colombianos a manzar! ¡Campé! ¡Panía noventa y siete! ¡La hermosa Laura! ¡Siempre! ¡Suave! ¡Como! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Chao! ¡Y tenemos a Chucho! Los increíbles Reyes de Coyanzón ¡Ahora! ¡Panía noventa y siete! ¡Ven y su amor! ¡La China! ¡Producción de Leo! ¡Dinastía! El famoso ya lo me pusiste, el famoso triqui triqui Está marcado por mi nombre, no pretende este tipo que esto forma para súper pequeños que hay labios que me vas a bajar El famoso no pago, malditos van, en un plano TV El famoso no pago, malditos van, en un plano TV El día, nuestro golpe, maraquilla, disamoría Se ha crecido, la presidí, el mucio número uno El famoso, vikingo, chamorice ¿Qué puedo hacer? La pequeña es delante Mi mole, chamorice pari Yo quiero tocar, quiero solera ver Por ejemplo, mamacitos rojos Amor, amor, amor En mi corazón, mi linda en casi Yo fui de Parra, gallina, marrobo, vikingo La panada de calderas, toda la doble S Mi chapaco la grisita, su amor y la que hermosa peleta Melanita, incorregible, de calderas Me puede pasar, yo creyé el marquitos, pa' obrarlo de ver Para yo le somos la bella, Ana, me le somos la chita Con animurro, chapaco, respetes, el mago Ana de Dios del sabor Bote comendes buenos amosos sangre Lomas a ligue amfully robo pania, 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 pan pania, 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 pan pania, 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 panam pania, pania, naros y que venga el sabor ¡PANIA! Pan, 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 pan PANIA 97 Coñado de chavón, para ir a la iglesia, a mí, a Para que ese amor estrés, lo le dimos en Posa Lucía, amor, amor, amor El famoso tomate, se amatalló el café De corazón de samba, sonido muy cercano, el sonido sin chamba Con el dulce y 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 con el Cumbia, en el noventa y siete Las más famosas Hermanas Llevan que Anulia, noventa y siete Para el beso por la bella Brenda, amor impresionante En el noventa y siete No desistiría, para Chema No desistiría, con seiscientos Sonidos para Cantero, no desistiría Hermosa prima, jamás no te la liga Para no me llaman Aracales, puedo hacer cholo Del alto Libre para la brilla Mariela, noventa y siete ¡Yo! De mi corazón El famoso Jimmy Te puede parar El Ticac, famoso gallo Ahora El Ticac De mi corazón Agoniza Sebas Te puede parar Colomios a patasar la peche Hoy en su barrio Otro sonido De la cosa pa' ayer Y llamó el papi Boxman Vegos, el Josué y el Novi Papita, Shanta y el Chavi Conquitos, un lechito Pasionera A la mesa y le Las minoras oficiales Para el deseo que el amor Me engaño que De la cosa pa' ayer De la cosa pa' ayer Las minoras oficiales